Muy buenas noches. Para muchos, Ricardo Lagos era el opositor más agresivo de todos al gobierno anterior. Hoy, él está en el gobierno. Abogado, político, doctor en Economía en la Universidad de Duke, Estados Unidos, es Ministro de Educación. Su nombramiento fue una gran sorpresa para casi todos los chilenos, un escándalo para un sector de ellos. ¿Fue una sorpresa para usted también? ¿Fue una sorpresa en el sentido que la nueva elección como senador por Santiago me planteó la necesidad de ver qué hacer ante un eventual ofrecimiento del presidente Elwin? ¿Usted quería comprometerse con el gobierno de Elwin? Me parecía que era fundamental, habíamos luchado por ello. ¿No teme quemarse? No. ¿No? No porque no tema quemarme, es que creo que el tema es más importante. ¿Piensa hasta los cuatro años de gobierno en Educación? Bueno, espero estar tanto como sea la confianza que el presidente Elwin tenga en mí. ¿Y si el día de mañana hubiese algún problema y le pidieran la renuncia? ¿PPD entero fuera de la consultación y fuera del gobierno o no? No, creo que las cosas son y deben ser analizadas de una manera distinta. Estamos para el éxito de un gobierno. Y a veces los ministros tienen que ser cambiados. O sea, usted aceptaría una petición de renuncia sin partir con todo su partido detrás. Depende de las condiciones en las cuales se produzca la petición de renuncia. Bueno, a propósito de condiciones y de este carácter tan asertivo que tiene el ministro de Educación, Ricardo Lagos, leía el otro día en la revista APSI, un reportaje sobre los que manejan el poder, se llamaba. Y ahí decía, hablaba de los distintos ministros y de su importancia dentro del gabinete, y decía, de Ricardo Lagos, por su peso específico, por su peso político, es el único que discute con Elwin de política desde pedestales equivalentes. ¿Es verdad eso? ¿Discute con el presidente Elwin de igual a igual? Creo que lo correcto de un ministro es conversar con el presidente de una manera muy franca, porque uno es un colaborador de los presidentes de la República. Pero algunos dicen que usted como que lo extorsiona un poco, ¿es verdad eso, no? No, jamás. Y creo además que el país ha percibido, si no lo conocía de antes, a un presidente de la República con un claro don de mando. No aceptaría de ninguno de sus colaboradores, creo yo, una cosa de esa naturaleza. ¿El PPD es el nombre de chapa del Partido Socialista? No, el partido es el Partido por la Democracia. Y en cierto modo se llamó así de una entrevista que en los orígenes una periodista llamada Raquel Correa hizo y tituló Un Partido por la Democracia. Vaya. ¿Usted fue 100% partidario de la reunificación socialista? Sí. ¿O tuvo algunas reservas por el hecho de que usted lideraba el Partido por la Democracia? No, en absoluto. Creo que el tema fundamental era que la unidad socialista se hiciera sobre ciertos principios, ciertos lineamientos. Cuando llegó Clodomiro Almeida a Chile, fue primero encarcelado y después relegado a Chile Chico. Creo que fui uno de los primeros del mundo socialista en el cual nosotros actuábamos, que dirigía en ese momento Ricardo Núñez, que me trasladé a Chile Chico a conversar de estos temas con Almeida. ¿Fue partidario usted de la reunificación? Absolutamente. ¿Y usted milita en los dos? Mi compromiso es con un proyecto. ¿O sea, tiene doble militancia? No, mi compromiso es con un proyecto. El proyecto es que existe un espacio para los cambios en democracia con pluralidad. Y el Partido Socialista es un partido que tiene 57 años de historia, una raigambre ideológica importante. ¿Y el PPD lo creó usted para una coyuntura? Y parece que le quedó gustando y lo está posponiendo, prolongando. En absoluto. El Partido por la Democracia se creó como un instrumento para restablecer la democracia y consolidarla. ¿Usted considera que ya no está cumplida la misión aún? No, creo que el partido se ha señalado una finalidad de tipo programática muy clara. Lo que le pregunto, en cierto modo, directamente, es si usted cree que aún no se ha logrado la democracia en Chile plenamente. Creo que no. Creo que hay un conjunto muy grande de elementos que están allí, latentes. Un año atrás, por esta época, estábamos conversando sobre cuáles eran las reformas constitucionales mínimas. Hablábamos de Consejo de Seguridad Nacional, Tribunal Constitucional, no a los senadores designados, modificación del sistema electoral de tipo parlamentario, elecciones municipales. ¿Usted es partidario aún de todas esas cosas, incluido terminar con los senadores designados, hacer reformas a la Constitución? Porque el gobierno no ha estado en ese plano aún. Yo creo que es fundamental abordar esos temas. ¿Cree que ha sido muy lento el gobierno en abordarlos? Creo que hay una lógica en el sentido de plantear primero la democratización municipal y luego los otros temas. Quiero recordarle que respecto a los otros temas... Pero hasta este momento prácticamente el tema de derechos humanos como que ha copado la... Porque ha emergido con mucha fuerza. Claro. ¿Usted piensa que el gobierno ha manejado bien el problema de los derechos humanos o lo considera que ha sido un poco débil? Se lo pregunto con toda franqueza porque la izquierda, y usted es un hombre de izquierda, ha considerado que el gobierno ha sido demasiado suave frente al tema. Quiero saber si usted piensa que el presidente Elwin, al crear Verdad y Reconciliación, esa comisión, es demasiado lento, demasiado tardío, demasiado inoperante. Quiero su opinión sobre la comisión y sobre cómo aborda el gobierno el tema de los derechos humanos. Yo creo que la forma de abordar el tema de los derechos humanos es en función de lo que se dijo durante la campaña. Tiene en este país que haber justicia y para eso tiene que conocerse la verdad. Justicia quiere decir qué hechos se cometieron, cómo se cometieron, quién los cometió, cuáles son las responsabilidades respecto de aquellos que cometieron esos hechos. Usted es abogado. ¿Hay justicia sin castigo? Hay justicia si usted conoce la verdad y yo entiendo que conocida ella puedan haber mecanismos para aminorar aquello. Han pasado años, queremos reencontrarnos, queremos reconciliación. Y en ese sentido yo creo que lo importante, estuvo el sábado pasado en Iquique, acompañé a los familiares, para ellos era el entierro que no tuvieron sus muertos. No hubo un grito. No hubo un grito a favor de un partido, ninguno. El Valparaíso no fue la misma actitud. En todo caso yo le quiero preguntar, Ministro. Cierto, Raquel. Tiene que haber justicia. Y lo que se ha buscado con la Comisión Verdad y la Conciliación es cómo se apunta en esa dirección, cómo avanzamos en ese camino. ¿Pero puede haber justicia respetándose la amnistía o usted es partidario de que se termine la amnistía? Porque usted antes era partidario, o sea, en su campaña senatorial y en todas sus declaraciones previas, usted fue contrario a la ley de amnistía. ¿Ahora estaría por respetarla? Siempre fuimos contrarios a la ley de amnistía, porque nos parecía que, como se ha dicho en estos días, por Evelyn Matei, por muchos personeros, ¿por qué ocurrió lo de Pizagua? ¿Cuáles fueron las órdenes? ¿Cómo se dieron? Los abogados están para decir, por ejemplo, si el haber firmado y aprobado las modificaciones constitucionales del año pasado, que señalan, entre otras cosas, que nos regimos por los compromisos internacionales y que los crímenes contra la humanidad no son amnistiables, no pueden prescribir, ahí creo que hay un tema interesante a debatir. Pero preferiría que sobre este tema hubiera un pronunciamiento de los tribunales, más que de nosotros. Pero lo que está claro, yo creo, es que difícilmente vamos a dar vuelta a esta página sin que ahora aflore la verdad. A usted, como político, como hombre de izquierda, ¿qué le produce ver a los generales saliendo o entrando a la moneda a una cena con el presidente Edwin, como lo que ocurrió anoche? Que las cosas han cambiado, que costó mucho llegar a ese momento, y que ojalá sigan entrando y saliendo de la moneda. ¿No le molesta? No, ¿por qué me va a molestar? Si usted lo hubieran invitado a esa comida, ¿habría ido? ¿Habría conversado en las circunstancias con el presidente de la República? Pero creo que no hay ninguna razón, soy un ministro de Estado, para no hacerlo. A propósito, usted me estaba recordando el funeral en Pizagua. Yo quiero saber, ¿en qué carácter fue? ¿Fue como ministro de Educación? ¿Fue por su cuenta? Porque la verdad es que como ministro de Educación no le correspondía. Yo a veces pienso que si usted hubiera sido ministro de Obras Públicas o de cualquier otra cartera, tal vez habría ido igual, ¿sí o no? El presidente de la República designó a cinco ministros para que lo representaran en Iquique. ¿Usted estaba entre los designados? Entre esos cinco, junto con el ministro Kraus, el ministro Correa, el ministro Cumplido, el ministro Figueroa y yo.